Propiedades de las potencias Una de las razones por las cuales Aron aquí por las que tenéis bajos resultados en matemáticas es que la gente piensa que en general las matemáticas no se estudian no hay que estudiar matemáticas no hay que estudiar, no hay que aprender nada de memoria pues sí hay que aprender cosas de memoria por ejemplo las propiedades de las potencias es como si un fontanero quisiera arreglar algo sin herramientas no podría arreglar nada y se sentiría frustrado pues mucha de la razón por la que la gente se frustra con las matemáticas es que no comprende que te tienes que aprender las reglas antes de jugar y no es más que un juego las matemáticas son un juego Propiedades de las potencias hay 5 si yo tengo un producto elevado a una potencia lo puedo separar si está dividiendo también lo puedo separar si hay un producto de potencias de la misma base se suman los exponentes y si están dividiendo se restan los exponentes y si hay una potencia elevada a otra se multiplican los exponentes pueden explicar el porqué de cada una de estas reglas pero no hay tiempo ejercicios que se pueden hacer con esto a millones por ejemplo si yo pongo 2 por 3 elevado a 4 esto sería 2 elevado a 4 por 3 elevado a 4 también lo podéis hacer de forma inversa os pueden poner 3 elevado a 2 por 5 elevado a 2 y que lo pongáis en un grupo esto sería 3 por 5 elevado a 2 que sería 15 elevado a 2 ¿vale? sigo 2 tercios elevado a 4 esto sería 2 elevado a 4 partido 3 elevado a 4 y lo pueden poner al revés 3 elevado a 2 partido 5 elevado a 2 se podría escribir también como 3 quintos elevado a 2 7 elevado a 3 por 7 elevado a 2 sería 7 elevado a 5 3 elevado a 4 por 3 sería 3 elevado a 5 cuando no hay un número se supone que hay un número 4 más 1 5 7 elevado a 4 partido 7 elevado a 2 es 4 menos 2 2 7 elevado a 2 3 elevado a 5 partido 3 es 3 elevado a 4 aquí hay un 1 y 5 menos 1 es 4 y cuando hay dos potencias multiplicadas sería por ejemplo 2 elevado a 3 elevado a 4 sería 2 elevado a 3 por 4 12 ¿vale? más complicado 5 elevado a 5 esto son las reglas y aplicaciones simples podemos hacer ejercicios mucho más complicados por ejemplo 5 elevado a 7 por 5 dividido 5 elevado a 3 aquí hay que aplicar dos reglas primero se suma esto sería 5 elevado a 8 partido 5 elevado a 3 que es 5 elevado a 5 menos 8 elevado a 4 dividido 2 elevado a 4 ¿qué puedo hacer aquí? puedo agrupar los dos números dentro de la misma potencia ¿vale? y esto sería menos 8 partido 2 elevado a 4 que es menos 4 elevado a 4 ¿cuánto es es menos 4 elevado a 4? regla cuando hay un número negativo elevado a una potencia el signo depende de si la potencia es par o impar si la potencia es par el resultado es positivo y si la potencia es impar el resultado es negativo por ejemplo menos 2 elevado a 4 y menos 2 elevado a 3 esto sería menos 2 por menos 2 por menos 2 por menos 2 aquí se cancelan los menos menos con menos más menos con menos más y da positivo y sería 2 elevado a 4 que es 16 ahora aquí menos 2 por menos 2 por menos 2 sería menos por menos más pero siempre te queda un menos colgando cuando es impar así que sería menos 8 así que esto sería menos como es par el resultado sería positivo y 4 elevado a 4 no es 16 es 256 cosa que saben los niños recién nacidos saben lloran para que no les pregunten estas cosas pero lo saben ¿habéis copiado esta regla? es muy importante extremadamente importante y ya el más difícil que os pueden poner es este 8 elevado a 5 partido 2 elevado a 3 por 4 elevado a 3 esto se podría hacer con números pero nos podemos dar cuenta de que 2 por 4 es 8 entonces podría agrupar y me quedaría 8 elevado a 5 partido 8 elevado a 3 que sería 8 elevado a 2 64 ¿vale? ya está otra cosita más otro clavo